Son las 7 de la mañana y 50 minutos y para finalizar el señor Luis Hurtado Edil del municipio de Arauca hace la siguiente denuncia que ahí ya las ayudas humanitarias llegaron para las personas danificadas por la ola invernal y que se encuentran en el cuerpo bombero y que hasta el momento no han iniciado a entregarlas. Pero ayer pudimos observar un boletín de la alcaldía donde ya iniciaron con la entrega. Él dice que a los primeros que deberían de entregarle era a los del área rural debido a que ellos fueron los que resultaron más afectados por la ola invernal en la capital del departamento de Arauca. Yo vengo como Edil de la comunidad de Corrientes de Santa Ávara, de Edil Planecero. Las familias que están censadas con las entidades que llegaron las ayudas en el municipio de Arauca, que están en bomberos, asuntos de mercado, que iban a dar 500 mil y resulta que lo hicieron para dar los mercados, para darles a las familias y no sé cómo vienen esos 500 mil por cada familia que van a dar. Entonces quiero traer esta queja porque resulta que la comunidad no se aguanta y ahí estamos con las familias que perdieron todo, perdieron todo, todo lo que es el cultivo, todo, ganado, todo, bestia, todo, todo. Entonces yo quiero dar a entender esta inquietud, esta molesta para que el gobierno local y departamental ponga manos al asunto de Dique, que también se fue, para que dé un proyecto aprobado este año y el otro año quede listo para trabajar a toda la comunidad y se desfavorezca a todos. Muchas gracias. ¿Y esas ayudas son para las personas danificadas? Danificadas, sí señor, para todos los dedicados, de todas las comunidades. Ahí están Los Pechos, estamos Cerrate, está Claretero, está Boca de Arauca, estamos, lo he hecho, más de vida, de todas partes. ¿Y usted ayuda a la alcaldía a ver qué le dice? Yo voy a la alcaldía y la contesta que me dice es que no, que hable con Petro. Yo, como Edith, pues claro, yo, algún día tengo que hablar con un presidente porque uno no lo sabe, ¿no? Pero yo como voy a hablar con el presidente Petro que está a la orden, no. Es que cuando mandan esas, por decir, para una parte de Arauca es para repartir desde una. Eso no es para dejarla ya no almacenada, para que no se pudra, o sea, se caiga poco, o se caiga pulvo, o sea, lo que sea, se pierdan. Entonces eso es malo porque eso es una burla para el pueblo que están haciendo. Ahí está Luis Hurtado, Edil de el municipio de Arauca, refiriéndose a este tema que tiene que ver con las ayudas humanitarias que llegaron para las familias danificadas.